¡Buenos días, gente! Ya estamos muy bien, iba a decir yo, ya estamos un día más en Casa de Acuarios 4K. Estamos muy bien y nos ha llegado un paquetito. ¿De dónde viene este paquetito? Pues obviamente de una de las mejores tiendas, por no decir la mejor, en España para todo el tema de pececitos high quality. Lo que nos ha venido hoy es una auténtica maravilla. No solo de peces, va al tema también alguna que otra plantita que ahora veremos y plantaremos y nos llevaremos a alguna que otra curiosidad. Esto es una locura lo que nos ha venido. Y quedaros con nosotros hasta el final del vídeo si queréis saber de qué se trata todo esto. Pero si estoy enfocando en este acuario, ya os digo yo que los apistogramas. ¡Mackmastery! Aquellos que nos pedisteis ya están aquí y de hecho ya están dentro del acuario. ¿Queréis conocer más de estos? Y sobre todo, ¿dónde comprarlo? Aquí, en la descripción de este vídeo o en el primer comentario. Os dejo fijada su web y enseño aquí arriba porque ya se estaba somando uno por ahí. ¡Venga, vamos! Vale, pues ya tenemos por aquí la cajita. Voy a abrirla corriendo porque, insisto, ya es tarde y no quiero que los peces pasen mucho más tiempo por aquí. ¡Muchas gracias, Paco! ¡Que los disfrutes! Pues vamos a verlos. Vamos a verlos. Claro que sí. Tarjetita de peces, ¿cómo no? El librito de Trópica del 50 aniversario. Esto es una pasada. Luego, si tenéis alguna vez opción, pues le pegáis un vistacillo. Ya te digo, si compráis en peces, pues muchas veces tenéis la opción de que os manden cositas tan curiosas pues como esta que veis aquí. ¡Una pasada! No lo quiero enseñar mucho más. ¡Eh! Y boli, que nunca vienen mal. ¡Venga! ¡Uh! ¡Miradlo aquí por aquí! Plantitas, plantitas, dos tarrinitas. Rotalamacandra, que ya veréis este fin de semana cómo la vamos a plantar en nuestro acuario. Y Utricularia, ¿vale? Esta es la Gramiflora, la Gramiflora. Más o menos creo que se llamaba así, Gramifolia. Leche, nunca me acuerdo. ¿Vale? Dos tarrinitas, que esto lo vamos a ver en el vídeo de hoy, donde lo vamos a poner. Pero, lo bueno, lo importante, aparte de las plantitas, que como siempre, llegan con un estado excepcional de allí de peces. ¿Vale? Voy a quitarlo así. Muy bien, trufa. Nos acaba de dejar aquí. Mirad qué sorpresa nos acaba de dejar trufa. Miradle la cara. Vosotros miradla. ¿Vosotros pensáis que esto es normal? Toma, anda. Toma. Bueno, pues la verdad es que siempre llegan con un estado perfecto y maravilloso estas plantitas. Vamos a sacar la caja y a ver en qué estado han llegado los pececitos. Vale, acabo de abrir la caja. Ya te digo, ni los he visto. Así que vamos a ver qué nos encontramos con estos pececillos, como siempre. Parche de calor, ahora que ha llegado de fresquito, súper necesario el parche de calor. Que, obviamente, aún sigue caliente porque no han pasado ni 24 horas. Y, vale, por aquí están los bicharracos. Por aquí está la hembra y por aquí está el macho. ¿Sabéis lo que es esto? Estos son los que vosotros habéis pedido estos apistogramas. Magmastery, que ya estoy viendo que el macho viene con un color bastante, bastante poderoso, ¿eh? Mirad, mirad qué espectáculo. En cuanto lo soltemos ya más, de un tamaño bastante bueno. Bueno, pues estos los podéis encontrar, ya sabéis, ¿dónde? En peceditos y por aquí la hembra. Que también para ser hembra viene gordita, gordita y de un buen color. Vale, pues vamos corriendo al acuario. Empezamos la aclimatación. Y ahora os enseño un poquito cómo van estos bicharracos. Bueno, mirad, ya los he ido aclimatando. Ya están bastante más tranquilos. Se han aclarado, venían en la bolsa oscuritos, oscuritos, sobre todo la hembra. Y bueno, va bajando un poquito el nivel de estrés. Y ya pues más tiempo que pasen aquí va a ser incluso contraproducente. Importante, metemos peces, lógicamente procedentes de peces, que sabemos que van con estrictos controles sanitarios. Sabemos que no vamos a introducir una enfermedad nueva que podría afectar a todo el león y demás y pues provocarnos aquí un este. Entonces es fundamental mirar, vamos a soltarlo. Es fundamental pues el escoger bien la procedencia de vuestros peces y aseguraos que allá donde vienen vengan en perfectas condiciones para evitar problemas, sobre todo si en acuarios van a estar con otros habitantes. Entonces, bueno pues ahí va la hembra y el macho que es una pasada. Ya veréis cuando cojan la coloración óptima, que ahora mismo pues con el estrés del viaje y todo eso todavía no la tienen, pero es una pasada estos bicharracos. Venga, vamos a liberar al macho. Qué espectáculo, qué espectáculo de pez. Uno de mis apistogramas favoritos, sin duda alguna, era, estábamos entre este y el Honsloy y pues ahí los tenemos. Es que miradlo, eh. Es que mirad lo que pasa de bicho. Una auténtica gozada poder tenerlo aquí. La hembrita que ya se nos ha escondido. No sé dónde se ha metido. Bueno, ya saldrá. Y el macho que bueno, aquí está. A la espera de que, nada, esta noche ya en cuanto pasen unas cuantas horas, vamos a probar a darles alimento. Alimento que le vamos a dar al mismo llegar, pues un poquito de artemia congelada y tal, alimento proteico a tope, alimento que los estimule. Más que nada, pues para que la adaptación sea la mejor y más rápida posible. Y nada, ahora toca a disfrutar. Ya se ha metido ahí en las cuevas estos dos bichetes. Y esto es así. Comportamiento natural. Al final el pez, pues tira a donde más cómodo está y ya está. Mirad los cardenales, que están por aquí tranquilitos. Estos igual también vinieron de ahí de peces. Y es un pez espectacular que no nos ha dado ni un problema. No ha habido ni uno con los típicos problemas de los neones, de los cardenales y tal. Esa pocas algodonosas. Un poquito de enfermedades que van mermando a la población. La verdad es que siguen espectaculares todos. Venga, pues en el siguiente corte os enseño un poquito cómo han pasado 24 horas después. Y nos ponemos con las sutricularias, que ya veréis dónde las vamos a poner. Ya los hemos soltado. Ya llevan aquí 48 horas. Los he dejado un poquito a que se adaptasen y tal. Y que el pez pues estuviese más tranquilo. Y ya tenemos... El macho la verdad es que siempre está por aquí. La hembra se esconde un poquito más, aunque ya está ahí. Lo que voy a hacer ahora para verlos más de cerca pues es parar la bomba de movimiento y así pues los vemos un poquito más de cerca. En dos días, como los he alimentado a tope para que llegasen ahí, me pasan a alimentar y me han salido alquitas en los cristales. Pero bueno, mañana le toca mantenimiento al acuario. Así que nada, venga, voy a parar la bomba y los vemos. De hecho, la voy a parar en directo. A la parada. 10 minutos tenemos. Le he dado 10 minutillos. Bueno, mirad el macho, es impresionante. Es increíble la salud que tiene, la coloración que tiene. Los colores son vivos, pero a otro nivel. El tema, ¿por qué quiero y quería que fuesen de peces? Pues como os he comentado, este es un acuario que los cardenales me llegaron de allí. Me han dado un resultado fantástico, maravilloso con todos los peces que metemos de allí. Y no quería liarla metiendo unos pececillos. De otra tienda que no me puedan asegurar, como la segunda vez de peces, los estándares de calidad. Y pues eso, de salud de los peces. Entonces, bueno, es increíble el estado de ellos. Ahora sí que viene cierto que aquí sí están conviviendo ahora mismo estos McMastery con una parejita mía, la hembra. O sea, un poquito más oscurita. Aún sigue un poco estresada la hembra. Desde que ha llegado ese color oscurito, los ha visto. Pues quiere decir, pues eso, un poquito de estrés. Pero bueno, es normal, ¿vale? Hasta que se habitúen a la nueva casita, pues es algo totalmente normal. Pues lo que os decía, que ahora están conviviendo aquí con la parejita Agasicis. Que la verdad es que, oye, de momento, pues cada uno tiene ahí su sitio. Los Agasicis suelen estar por esa parte. Que están la hembra y el macho. Yo me creía que la hembra ya no estaba en el acuario. Que había, pues eso, pasado a mejor vida. Por longevidad, más que nada. Porque ya tienen más de dos años estos peces, los Agasicis. Y nada de eso, ¿eh? Siguen estando aquí los dos a tope. Pero claro, no hay Dios que los pezque. O sea, tendría que sacar el tronco entero. Y me vais a perdonar, pero no lo voy a hacer. Salvo que vea que estos empiezan a pelearse a lo bestia. No lo voy a hacer. Es una pasada. Es una pasada y una maravilla de pez. Sin duda alguna tuvisteis una gran elección. Recordemos que esto fue elección vuestra. Aquí os dije qué apistograma, qué ciclido de enano. ¿Queréis que metamos? Llegamos ahí a la gran final entre el Honsloy y el apistograma Magmasteri. Y sin duda alguna, pues por goleada ganó este. De hecho, en la última votación, yo creo que solo recibió el Honsloy dos votos. Un poco injusta porque es un apistograma también precioso. Pero es que no tiene nada que hacer con esta belleza. O sea, esto es un pez increíble. Ya te digo, de momento no le hace mucho caso a la hembrita. No sé si luego en un futuro meterle otra hembra y tal al macho. Pero vamos, que de momento el macho está más pensando en alimentarse que en otra cosa. Pero bueno, que oye, que lo importante es que los peces estén sanos. No hemos venido aquí a hacer un criadero de peces. Esto es para disfrutar, para que estén bien, para que estén gozándoselo y a gusto. Mirad, la hembrita. Ahora está más clarita. ¿Veis? También depende del momento, cuando la estemos grabando. O sea, ahí está la hembrita. Siempre se esconde un poquito más que el macho. Bueno, es algo relativamente normal, ¿vale? Cuando vea el macho, pues ya va saliendo un poquito más. Vamos a echarle de comer. No sé qué le voy a echar ahora de comer. Bueno, lo que tengo aquí. Un poquito de Dayana. Incent Superfood. Vamos a abrir un bote de Incent Superfood. Dios. Dios. Lo que acabo de liar. Joder. Mirad, os lo voy a enseñar. Esta es la caja donde venían. Este es el bote de comida. Y todo eso es comida. Porque he tirado la tapa a la mesa. Y claro, cuando tiras una tapa a la mesa con la misma mano del bote, hace así toda la comida. Arraca. Y se va todo al suelo. En fin. Bueno. Pues nada, me tocará recoger esto. Y si no se ha manchado mucho y no tiene mucha contaminación, lo usaré. Y si no, pues me tocará tirar toda esta comida. En la mesa también. Hay un montón. Ay, madre mía. Qué sufrimiento. Bueno, lo he dicho. Que vamos a echarles de comer. A ver los pececillos. Por ahí va cayendo. Tiki tiki. Y vamos a ver si le hace caso. No, a los neones no van a dejar ni medio. Y por ahí están los dos bichetes comiendo. Es una pasada, ¿eh? Es que la hembra, que normalmente no tienen tanto color, mirar los colores que saca la hembra, ¿eh? Es que mirar los colores que saca. Tanto la hembra como el macho, o como estos digan de tener descendencia, van a ser una descendencia increíblemente bonita. Bueno, pues ya veis que comen perfectamente seco desde el principio. No es que vengan acostumbrados alimentos de, pues eso, típico alimento vivo y demás. No vais a tener problema ninguno con estos pececillos, la verdad. Son peces prácticamente todoterreno que van a aceptar cualquier tipo de alimento. Ya lo estáis viendo. Ahora les cuesta un poquito todavía hacerse, pues, a este modo de alimentación. Ya sabéis que conforme vienen de la tienda, pues la tienda tiene un patrón de alimentación. Aquí tenemos otro. Y hasta que se van adaptando, pues les va a costar un poquito. Pero bueno, que ya se adaptarán. Lo importante es que estén sanos, que estén activos. No como la parejita de Agasici, que fue cambiarlos aquí y la noche del día. Los quiero seguir sacando, pero es que ya te digo, es imposible. A ver si ahora con estos se sueltan un poquito más y, pues, tenemos la opción de disfrutar también de ellos. Que se lo merecen. Son también brutales. Bueno, pues ya los habéis visto. La hembra y el macho de Apistograma McMastery. Una auténtica locura y maravilla de pez. Mirad qué coloraciones. Es un espectáculo. O sea, no hay más. Cuando un pez es bonito, es bonito. Entonces, simplemente nos queda, pues eso, disfrutar de él y ya está. Es una maravilla. Tendría que hacer un vídeo así, en plan cinemático, súper chulo, con tomas súper chulas de todos los peces, ¿no? Y acabamos teniendo variedad. Sería espectacular. Yo creo que verlo, probablemente, lo acabé haciendo. Bueno, que lo dicho. Vamos ahora con el tema de las plantas. Bueno, vamos a seguir ahora con este terrariote y la utricularia graminifolia. Que no me salía el nombre antes. Entonces, estamos ante una planta que aparentemente es para acuario, pero que naturalmente no fue concebida para tal, obviamente, como ninguna planta, ¿no? Claro, ninguna planta es concebida naturalmente para acuarios. Pero bueno, esto es una planta carnívora. No guste o no guste, más que tapizante, más que se comporte como una tapizante, es una planta carnívora súper chula. ¿Por qué se llama utricularia? Bueno, pues que su sistema de caza, básicamente, se realiza a través de unos pequeños utrículos, que son como una especie de válvulas, que lo que hacen es captar, cuando se acerca la microfauna a esos utrículos, lo que hacen es absorber a la presa y la digieren dentro. Esto es una planta, ¿vale?, que a veces cuesta mantener mucho en acuario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es una planta que no te va a pedir mucho nitrógeno, no va a demandar mucho nitrógeno, tanto por las raíces, que ahora comentaremos, como en la columna de agua. ¿Por qué? Porque el nitrógeno lo van a obtener, básicamente, de esas presas, ¿vale? Las plantas carnívoras se han adaptado, han evolucionado así, con esa forma carnívora, precisamente porque en su entorno natural, el suelo, ¿vale?, de donde cogen los nutrientes, de forma natural las plantas, es muy pobre. Son suelos muy pobres, entonces han ido adaptándose, han ido evolucionando durante los miles y miles de años, pues con sistemas que les permitan acceder a ese nitrógeno de otras formas. De otras formas tan curiosas como, precisamente, eso, que sean carnívoras. Entonces, consejito, si las vais a tener en un acuario, nitrógeno, no vais a necesitar mucho si tenéis un denso tapizado, pero, por ejemplo, son grandes consumidores de fosfato, porque sí que es verdad que cuando las tenemos en sumergido, pues les falta un poquito de fosfato. Entonces, bueno, más allá de esto, otros problemas que os puede dar a esta planta, como la inmensa mayoría de plantas carnívoras, las raíces las tienen atrofiadas. ¿Por qué? Porque únicamente las utilizan, o en su inmensa mayoría, como sistemas de anclaje y para absorber determinados minerales, en su inmensa mayoría muy, muy pocos. Entonces, el sistema radicular es ridículo de las plantas carnívoras, a excepción de algunas plantas que son básicos y fundamentales, como, por ejemplo, la Drosophilus lucitanicum, que tiene un sistema radicular un poquito más bestia y que sí que les sirve bastante, sobre todo para absorber agua, es bastante grande y tal. Pero, vamos, la inmensa mayoría de plantas carnívoras, las raíces que tienen son bastante irrisorias comparadas con otras plantas. Ojo, tienen raíces, pero no son muy importantes. Entonces, os puede dar problemas en acuarios, precisamente, que se desplante con facilidad y demás. Mirad, de hecho, vamos a ver las raícitas. Como veis, en una tarrina, normalmente una tarrina esta de trópica, las raíces se verían bastante. Como veis, es que no hay raíz. Es simplemente planta, 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 planta. Entonces, tener eso en consideración. Aún así, es una planta que me encanta. Pero, donde mejor se desarrolle, donde mejor funciona, es como lo vamos a hacer ahora. Vamos a crear un denso tapizado para una especie de semi-húmedo, semi-emergido. Pues eso, un cultivo semi-inundado, ¿vale? Que es donde mejor se desarrolla esta planta, en su hábitat natural, es como está. Y lo mejor, para una planta, es tenerla como en su hábitat natural. Entonces, vamos a eliminar todo este musguito y vamos a crear una superficie de cultivo perfecta. Vamos allá. Mirad, curiosidad. Acabo de descubrir que tenía una planta carnívora que no sabía que tenía en este terrario. Estaba retirando todo el musgo de aquí, que yo el musgo que voy quitando por lo almaceno de aquí. Y, si se me seca, pues esto ya lo utilizo como luego material para plantar las plantitas. Si lo humedecísemos bien, quizás rebrotase. Pero, ojo, está ya muy seco. Y este me lo voy a llevar a un invernadero que tenemos ahí en la parcela. Que el otro día lo mostré en el otro canal que tenemos. Que estuvimos ahí montando el invernadero para las plantas carnívoras. Y, nada, lo tendría ahí en una bandejita semi-sumergido. Pero, como habéis llegado hasta aquí del vídeo, algunos, no todos, pues os voy a decir cómo se llama el otro canal. Naturaleza 4K. Podéis pasar por allí. No se lo digáis a nadie. Esto es simplemente para el público selecto. Bueno, en fin. Que no me quiero enrollar. Mirad, ¿por qué se llaman utricularias? Pues acabo de descubrir que tengo una utricularia aquí. Mirad, estas hojitas normales, ¿vale? De la utricularia, pues son... No son carnívoras. La parte carnívora, esta planta la tiene en las raíces. Vamos a acercarnos bien para que veáis qué son los utrículos. ¿Veis todas esas bolitas que hay a lo largo de las raíces? Bueno, pues a través de esas bolitas, lo que hacen las plantas, en los medios semi... Pues eso, semi-inundados, pues es atrapar a todos esos infusorios, a todos esos copepodorotíferos, en fin, cositas que se van criando en el sistema semi-inundado. Y nada, con eso, pues atraen a... Bueno, atraen... Absorben a la microfauna y pues extraen ese nitrógeno. Entonces acabo de descubrir que tengo una planta carnívora por observar un poquito las raíces. He dicho, ¿qué es eso? ¿Qué hay en las raíces? Parecían huevos, parecía arena. Pero me he acercado un poco y digo, ya está. Esto es una utricularia de manual. Tengo que identificarla bien. Ahora mismo no sé cuál, pero voy a identificarla bien y os comento un poquito cuál es esta utricularia. Porque la verdad es que me lleva una sorpresa tremenda. Vale, identificada. Se trata de la utricularia alpina. Este pues debería... Debe venir con el musgo, ¿vale? Es un musgo que se compra así en unos paquetes y como es natural, los traen del medio natural, muy a mi pesar. Yo ya no compro. Compré una vez y a raíz del que tengo, pues voy sacando, que tengo bastante en mis... En mis diferentes terrarios y en el cultivo, ¿vale? Entonces, bueno, si lo tenéis que extraer, pues intentar que sea comprándolo y tal. Y si no, pues a particulares que de sus propios cultivos vayan sacando remanentes. Pues debería venir esa utricularia con todo el musguito. Así que, perfecto. Oye, tenemos aquí... Vamos a tener dos variedades de utricularia. Es un terrario ultra, mega, super carnívoro. Pues nada, a seguir disfrutando. Ahora sí que sí, vamos a esparcir una pequeña cantidad de arena de sílice por esta superficie. Porque a estas plantitas les gusta bastante. Esto es un consejo que me dio un suscriptor. Dijo, ponle una pequeña y fina capa de arena de sílice. Así que se la vamos a poner. Aquí queda un poquito de sustrato, que no pasa nada. Le vamos a poner arena de sílice. Y sobre la arena de sílice vamos a dejar las pequeñas hojitas. No hace falta ni plantarlo. Es una planta que ya va a ir buscando su función, su momento y su espacio, ¿vale? Así que vamos ya a ello. Vale, pues ya lo tenemos. Vamos, simplemente las he dejado reposadas sobre el tomo de arena que hemos puesto. Arena de sílice importante. No podemos utilizar nada que contenga carbonatos con estas plantas. Pues ahora sí que sí, tenemos un jardín carnívoro del copón. De hecho, si le diese la vuelta, lo que pasa que no sé si... No, no voy a poder. Pero en este lado, mirad, vamos a verlo. A ver si lo podemos ver. El sistema radicular, ahí es donde se ve brutal cómo se ha desarrollado el de la utricularia y con todos los, pues eso, las pequeñas... Es increíble cómo se desarrollan estas plantas, todas las raíces y demás. Hasta dónde pueden llegar, ¿eh? Mola un montón, la verdad. Un terrariete carnívoro. Yo os lo recomiendo. O sea, esto es maravilloso. Y vais a tener cero problemas de mosquitos. Te voy a hacerme con un cultivo de moscas de la fruta. A ver si hablo con Matías. Si estás viendo este vídeo, ponte en contacto conmigo. No, le tengo que mandar un WhatsApp y decirle, ¿te acuerdas que te dije que no, que la iba a liar? Pues ahora va a ser que sí. Y empezar a alimentar y ya está. No voy a hacer resumen de esto porque lo vais a ver en otro canal. Con este... Con esta pecerilla voy a hacer exactamente lo mismo. Le voy a pegar un buen fregado. Voy a quitar el musgo de sphagnum. Que no es muy apto con las ionaeas que tengo aquí. Son pequeñitas. Son pequeños esquejes que hemos sacado. Y que, bueno, se van desarrollando bien. Aunque ahora están en fase, pues eso, temporada de hibernar. Y están un poquito a paguetas. Pues voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a rodearlo todo de tricular y se va a quedar espectacular. Dicho esto, no me enrollo mucho más. Si os ha gustado el vídeo de hoy y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo. Suscribiros al canal. Campanita para seguir todas las notificaciones. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sé felices, gente. Adiós.